charlas de verano con sergio supo hoy gustavo farías periodista e historiador fundador y primer director del museo provincial del deporte hola gustavo como te va buenas tardes hola sergio el gusto de estar acá contigo bueno reencontrarte después de algún tiempo nos conocemos hace unos cuantos años porque compartimos la profesión que amamos la del periodismo hemos compartido también trabajo también de alguna manera compartimos el gusto de la pasión por el deporte por ver y por contar el deporte aunque yo me dediqué a otros a otros temas y vos seguiste con el deporte como corresponde pero quisiera hablar que hablemos y conversemos sobre otras cosas que yo no sé de vos y que yo creo que va a ser muy interesante que los oyentes de cadena descubran aquí nos hoy el director y también el fundador del museo del deporte de la provincia de cordón que está en el estadio que después vamos a hablar del museo en un rato claro que cuando descubriste que vos querías ser periodista cuando descubriste que querías empezar a recolectar objetos como para al fin de cuentas tener una colección y hacer un museo cuando descubriste que vos te ibas a convertir en un historiador del deporte o no lo descubriste todavía no bueno yo lo que me siempre digo que lo algo que me representa mucho es lo que me decía mi padre que era médico director en el tránsito cáceres de allende y él me decía él no nos aconsejaba que estudies estudié hacemos medicina sino me decía hace algo que te gusta porque si te gusta seguro que vas a sentir que no trabajas en tu vieja era un apasionado de la medicina sí sí y a los libros él era un gran lector y siempre nos inculcó también la lectura y yo en el mundo del deporte me adentré no sé si recorban así si vas a recordar un campeonato que gana un sol boys en el año 74 y vino después inmediatamente el campeonato mundial de alemania argentina no había participado en el 70 y fue una especie de revancha para el fútbol argentino y ahí me metí con un chico de 10 nueve años yo soy del año 64 tenía nueve años me metí con todo eso después la figurita de mucombo te acordás el álbum de mucombo llenaste el álbum con mucombo no no lo llené 40 años después encontré la figurita de mucombo pero eso fue el impulso después vamos a contar la historia de los 40 años de la figurita de mucombo ese fue el impulso que me dio yo los primeros archivos que tengo son escritos a máquina a los nueve años de campeonato ya y qué empezaste y qué empezaste a archivar ahí estadísticas de partidos que tomabas de que de los de los diarios de los diarios de la voz en la voz del interior en mi casa se compra desde el año 59 que se casaron mi papá era de santiago del estero mi mamá de tucumán y combinación sí y se conocieron en una cancha de básquet bueno el básquet tiene mucho que ver con vos sí sí absoluto cuando empezaste jugar el básquet en el año 1976 con alguien conocido con varios varios conocidos este bueno y entre ellos el que actualmente sigue siendo mi jefe héctor oscar campana actual presidente de la agencia córdoba el pichiré también tu jefe en redes cordobesas en en el equipo de cadetes juveniles la verdad que era empezamos en pre infantiles sí y él no se destacaba mucho pero había un preparador físico riojano que le vio algunas condiciones no sé no sé cuáles porque en realidad no se destacaba sobre ninguno de nosotros ochi gonzález ochi gonzález de chilecito de la rioja y le decía mira hasta el día de hoy me acuerdo de diciéndole campana usted no salta ni una gile pero una gile acostada y lo empezó a incentivar a hacer un plan físico tremendo a los tres cuatro meses nos pasaba por arriba y por supuesto marcó una diferencia tremenda y vos te diste cuenta que bollaba el aro rápido no ni siquiera bollaba el aro porque no me dejaba tirar todas las tirabel o sea que empezaste jugando al básquet y empezaste a escribir escribir datos estadísticas estadísticas y en el mundial 78 hasta me animé a escribir comentarios por supuesto en un álbum mío no empecé a escribir ese álbum se lo mostrabas a alguien a tu hermano si lo tenía más que todo era para consumo propio pero me llamó la tal vez el primer llamado que tuve fue en una composición que me hicieron hacer libre en el año 79 en segundo año de la secundaria una profesor una profesora de apellido villarruel que me dice composición libre redacción libre y yo redacté un partido de fútbol imaginario una crónica y una crónica hice y después al otro día viene la profesora y dice fue un desastre todo lo que hicieron todos dice todas malas notas salvo una y yo dije uy yo encima me puse medio a jugar con esto y dice empezó a repartir las notas llega farías me puso un 10 epa y me dice mira es todo lo único a esta edad lo que pueden hacer son frases cortas con puntos seguidos con la puntuación y se fue todo brillante y me hizo leer al frente y me dio una enorme vergüenza porque yo la había usado para jugar y ahí descubrí que digo bueno lo mejor sirvo para para escribir del deporte pero de ahí estaba en segundo año de ahí a la facu como llegaste no hay mucho después y claro por eso insistiéndole a un compañero que también hoy es periodista y colega nuestro y amigo en común archi londero archi londero el archi era compañero de toda la escuela era compañero mío en el secundario habíamos hecho algunas revistas internas de la escuela entre nosotros y llegado quinto año yo iba a estudiar ingeniería y él iba a estudiar creo que agronomía voy a estudiar ingeniería entonces le digo yo no no la verdad tenemos que estudiar periodismo tenemos que estudiar nosotros somos buenos para el periodismo tenemos que estudiar periodismo y lo convenciste y lo convence entonces él va y se anota en periodismo y me dice al cabo de unos días y vos ya te anotaste y le digo no yo me anoté en abogacía y él fue a periodismo y yo a abogacía porque mira mira las vueltas de la vida porque me fui a abogacía porque un día me manda mi madre a la verdulería a comprar un kilo de tomate y me atiende el verdulero que era amigo mío y me dice che vos ya estás terminando la escuela que vas a estudiar periodismo ah qué lindo dice yo soy periodista no y yo digo estudia periodismo para terminar verdulero no no y eso me hizo cambiar y me fui a abogacía y lo dejaste regalado al archi lo dejé regalado entonces viene archi me dice che cómo puede ser que al final me hiciste cambiar y vos no voy a estudiar y nunca más estudiaste periodismo si no así después pero cuando al cabo de un tiempo él viene se viene el mundial de italia 90 yo estaba en cuarto quinto año de abogacía me faltaban seis materias para recibir y no te recibí no me recibí nunca y entonces después viene el mundial del 90 y él habla con jorge kelly galleta kelly para llevarme a radio universidad dice este chico de los mundiales no sabe todo lo que sabe y me pusieron en producción a don oren y ahí arranque en radio universidad ahora todo esto voy a seguir haciendo estadísticas sí no las dejé nunca y empezaste a llenar una casa de cosas así es con qué llenaba la casa la casa de tus viejos la casa de mis viejos era bueno colecciones completas de diarios de revistas intercambiaba muchas cosas al extranjero compraba muchas cosas de deporte siempre de deportes y de política internacional también dos cosas que me gustaban me apasionaban había hecho una también un álbum importante de cosas de medio oriental a papeles también juntaba objetos no básicamente no básicamente era diarios cosas escritas y también pero como algo secundario camisetas mira nunca junté camisetas y a pesar de que tuve algunas porque yo imaginaba que las colecciones tenían que ser cientos de cosas y nunca imaginé tener muchas camisetas y mira lo que son las vueltas de la vida y ahora estamos en un museo exhibiendo camisetas sí pero no son mías para entonces cuando empezaste en el periodismo habías guardado el álbum de figuritas del niño gustavo faria así es le faltaba uno ya vamos a contar la historia de mukombo este entraste a trabajar en el periodismo sí y encontraste con que todo lo que había sido juntando te servía claro claro me marcaba diferencia con todos los los demás colegas que no tenían archivo a mí siempre el archivo me abrió las puertas de en el periodismo me las abrió solas ni siquiera golpeando porque archi me llama a mí yo no le pedí nada archi me llama estuve en radio universidad casi dos años y de ahí pasa un día horacio lópez por ahí otro otro colega del periodismo deportivo y dice y me empieza a hablar conmigo y que hacía yo y que tenía este archivo y me dice eso nos hace falta para la voz y él era volante en la voz cronista volante dice yo no tengo ningún tengo me acuerdo que me dijo tengo menos peso que una tutuca dice pero yo te voy a hacer la pata para que vayas a la voz del interior y tal cual y ahí arrancaste la voz arranca en la voz pero vos con qué periodicidad con qué habitualidad activabas y actualizadas el archivo que tenía y desde esa época hasta el día de hoy todos los días todos los días te sentas y cargas algo yo tengo un momento libre y voy actualizando porque un archivo lo desactualizas y y actualmente de qué llevas archivos de todo de fútbol de básquet básicamente de efemérides permanentemente lo que encuentro trascendente voy cargando datos campañas pero hay un momento en el que vos empezás a tener información datos de la historia y la prehistoria del deporte de córdoba lo que te permite recordar partidos de talleres de belgrano de instituto de equipos que ya no existen del año 10 del año 15 del año 18 cómo empezaste a construir a reconstruir esa historia que no estaba escrita bueno no conozco historiadores del deporte de córdoba que no sean gustavos varias justamente por envidia de los lo que yo veía en en los medios de buenos aires y cuando entré a la voz del interior lo profundice a full yo antes también hacía estadísticas de lo que era de buenos aires pero de dónde sacabas por ejemplo o sacaste los datos de el primer partido que jugaron talleres de belgrano la primera cancha que tuvo instituto el color de la de dónde sacaste esos datos de que no estaban en ninguna parte o estaban en los diarios estaban en los diarios tuve que repasarme tres ediciones completas tanto de la voz de las he leído completo te aseguro que he leído todos los días desde que se salió el diario córdoba los principios la voz del interior y ahí encontraste y después pasé por el país meridiano por un montón y fui armando todo había sido escrito escrito sí en los diarios de época al día siguiente que me parece la mejor fuente que porque yo puedo contar lo que sucedió en 1930 pero si yo voy a un diario de 1930 me lo está contando del día anterior es mucho más valioso claro este y eso te permite después escribir la historia completa de los grandes clubes de córdoba por ejemplo si lo hice con los con la voz del interior sacamos las enciclopedias de los cuatro equipos más grandes y si hubiese intención y tiempo y todo eso si vos querés una enciclopedia de unión florida también lo puedo hacer podría hacer porque la base ya está hecha y si te han empezado a acercar clubes por ejemplo nos puede escribir la historia muchos muchos incluso me han ofrecido para estar en los clubes talleres me ofreció dos veces para ayudarlos colaborar con ellos y la verdad que no 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 tengo tiempo para hacerlo no mientras hablo con vos me acuerdo de Efraín Bichoff el gran historiador y también periodista de córdoba que en su momento ya cuando tenía un nombre como el que estás teniendo vos como historiador del deporte venían intendentes de tal o cual pueblo y le decían don Efraín nosotros no tenemos la historia del pueblo nos puede escribir una historia del pueblo y don Efraín le escribió la historia del pueblo mira te voy a contar algo que hasta suena risueño yo me fui a trabajar dos años a México a un diario vanguardia de Saltillo en Coahuila al norte y le terminé haciendo la historia de la selección mexicana en 2006 y la comercializaron para todo el sur y también leías leyendo los diarios históricos no en este caso como era mundiales pero también lo hice lo empecé a hacer lo que pasa estuve no estuve cerca de dos años el adolescente Farías juntaba papeles cuando dejaste bueno debes seguir juntando papeles pero cuando empezaste a cargar la computadora en el 94 cuando yo entro a la voz del interior esto también es risueño yo me siento frente a la computadora yo jamás me había sentado frente a una computadora y en ese momento era sistema operativo nada más era casi una máquina de escribir con pantalla sí y me senté y me digo tengo miedo de apretar un botón y que explote todo salte todo el día el diario no salga mañana y yo ese primer día que trabajé en la voz del interior estaba pensando digo qué papelón voy a tener que ir a renunciar mañana porque no me sentía capacitado no tenía idea de cómo manejar la computadora no tenía era una máquina de escribir electrónica era sofisticada nada más había que pasar una nota al área no era mucho los pasos a seguir y en vez de renunciar lo que hice fue al otro día ir a hacer cursos de computación estamos hablando con Gustavo Farías director del Museo del Deporte de Córdoba periodista y niño que llegó llenó el álbum de figuritas de Mucombo ya vamos a hablar de Mucombo de todas las historias que vos fuiste reconstruyendo a lo largo del tiempo de los grandes clubes de Córdoba ¿cuál es la que te sorprendió más en el sentido de pensar que una cosa era así y resulta que era de otra forma muy diferente? bueno la historia de los clubes tiene infinidad de cosas que vos vas descubriendo mira no sé bien no la tengo pensada cuál puede ser pero permanentemente yo encuentro primicias en el pasado porque hay cosas que vos encontrás que las has asimilado de una manera y después cuando llegas a la fuente verdadera y a veces muchas veces tengo la suerte de ir a los mismos testimonios que hay algunos vivos y te vas encontrando por ejemplo la mayoría de los clubes no han sido fundados en la fecha que se dicen ajá hicieron el acta después hicieron el acta después y en muchos de los casos ni siquiera han conservado las actas y por base testimonial por ejemplo en los belgranos encontré que había sido fundado en realidad el 19 de junio de 1903 y belgrano es de octubre del 19 de marzo de 1905 ah ok casi 6 meses antes y es más se llama belgrano porque era el 19 de junio era el día anterior al día de la bandera y ahí se acerca uno de los padres de Orgas a decirle al grupito de chicos que estaban pensando en eso en qué nombre ponerle el padre de Arturo Orgas exactamente les dice en qué están pensando estamos pensando el nombre que querían ponerle organización nacional defensores de caseros un montón de esas cosas y le dice mañana es el día de la bandera por eso te digo 19 de junio de 1903 y le dice por qué no le ponen belgrano y los colores de la bandera argentina qué pasa belgrano reconoce su fundación el 19 de marzo de 1905 esto es una teoría de farías nada más este porque no está escrito en ningún lado ni hay testimonio viviente en el 5 o en el 4 en el 5 en el 5 1905 ok y le dice yo lo que creo es que ahí realmente hicieron el acta recién pero el club se funde en 1903 el grupo de chicos se juntan en 1903 y después en 1905 le dan el marco legado y los colores de belgrano son los colores el celeste fue siempre claro por la bandera por la bandera celeste y blanco celeste y blanco pero se quedaron con la celeste claro era celeste era la bandera tal cual porque era la camiseta celeste pantalón blanco y media celeste a la mexicana que usan la prenda de vestir para los tres colores y talleres tiene la misma historia de fechas diferentes talleres también hay otros que dicen que se fundó 8 o 9 días antes no es mucha la diferencia pero incluso hay documentos oficiales las actas escritas en inglés de talleres no no es el cordobo atleta en talleres no existe la primera acta pero si tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Fijoy que muchos decían que era fundador de talleres esa es otra contestando leyenda no confirmada él me dijo en una entrevista que le hice le digo usted ha sido fundador de talleres y me dijo sería muy pretencioso decir eso yo en realidad presencié la fundación de talleres porque fue en la biblioteca Vélez Arfield donde él era bibliotecario dice yo veía llegar a los ingleses a fundar el club pero yo estaba ahí no participado yo te decía lo de las actas en inglés porque alguna vez Jorge Lawson que es descendiente de fundador me dijo que hasta determinado año habían sido las actas en inglés en talleres en cordobo atlética hasta hace poco hace 15 años eso seguro y es de suponer que deben haber sido en inglés pero no no existen no hay las primeras no están y los colores de talleres bueno era el morado y el blanco que talleres recuperó hace un tiempo bueno pero fue a partir de un partido contra Belgrano donde hubo un escándalo mayúsculo donde un jugador termina preso en medio de un partido y la liga los expulsa a talleres y ahí termina de cambiar el nombre pues se llamaba hasta ese momento club atlético talleres central córdoba que lo conocían directamente por central córdoba claro pero a partir de ese partido y de la expulsión de la liga a través de un ardid jurídico y que querían seguir jugando y bueno fundemos otro club le cambiaron el nombre y le cambiaron el nombre y ahí nació en esa pelea en ese jugador expulsado en esa expulsión de talleres de la liga ahí nace la rivalidad no no la verdad que venía el clásico talleres no es tan rico en un montón de historias porque en 1914 el primer partido ya termina en escándalo porque a los 5 minutos hace el gol y talleres se va de la cancha y se retira de la liga hizo un escándalo ya patea el tablero ahí y yo tengo crónicas de 1916 donde en la previa del partido ya hablan de los tradicionales rivales que pasaba Belgrano era el dueño de la liga era el club fuerte y cuando aparece el central Córdoba le empieza a disputar ya ya tiene rival fuerte también entonces ya ya se lo consideraba el barrio de talleres era el barrio de hoy no el barrio no 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 era barrio jardín porque la vela Sárfil la biblioteca vela Sárfil estaba barrio general el barrio general claro sigue estando sigue existiendo esa era la zona de lo que era barrio pues redón y esa general paz era donde estaban radicados la mayor parte de los jugadores y los fundadores de talleres y la familia Salvateli era de ahí ajá bueno y el instituto como arranca en 1918 en la parte de otro del taller central Córdoba son los ferroviarios pobres digamos no sé si no tuvieron el respaldo tan notable que tuvo talleres pero instituto también aparece como una alternativa en realidad son varios los clubes ferroviarios que habían aparecido también estaba el central norte había muchos clubes que el deportivo central Córdoba de diferentes ramas del mismo ferrocarril que iban apareciendo claro y los colores de la gloria por el alumni el gran alumni de los hermanos Brown son los colores originales sí son los mismos y se llama la gloria desde los 30 desde 1925 a 1928 instituto no tenía rivales es más esto es una teoría mía también y algo incomprobable pero que en aquellos años venían los equipos de Buenos Aires y instituto les ganaba si hubiese habido campeonato nacional es posible que ese instituto hubiese sido campeón a nivel nacional no tenía rivales entre el 25 y el 28 y le ponen la hinchada le decía el glorioso y después para abreviar queda la gloria no más pero surge entre 1925 y 1928 alguna vez te he escuchado decir y a mí la verdad que me ha hecho pensar y te he terminado al final dando la razón que el conteo de campeonatos de títulos que se hace en el fútbol argentino es un conteo que empieza por el apartheid que sufrió el resto del país respecto de Buenos Aires no quiero hablar de la palabra ni siquiera interior o sea el resto de la Argentina en relación a Buenos Aires que recién se parcialmente unificó empezó a unificarse fin de la década del 60 mientras tanto hay que recordar que eran Buenos Aires por un lado algún equipito del interior equipo del interior no equipito Newell Central los equipos de Santa Fe pero el resto estaban afuera marginados así es yo cuento esto con una una anécdota que puede ser y hacer jugar un poco la imaginación imagínate que en la década del 50 o en el 60 un jeque árabe se casa con una cordobesa y le dice a ver que querés quiero que Belgrano talleres institutos sean campeones de AFA no podían podías el jeque te podía traer a Pelé a Craifa todos los mejores jugadores del mundo formaron un super equipo y no iba a poder ser campeón del fútbol argentino ¿por qué? porque no estaba en Buenos Aires hablamos de fútbol hay otra de tus grandes pasiones que es el basque ¿cómo empezó el basque en Córdoba? en la década del 20 y llega a través de los obispos protestantes que lo instalan a través empiezan en Río Cuarto la cuna del básquet cordobés es Río Cuarto y después empiezan en los colegios y el que lo incluye acá en Córdoba es el club velocidad y resistencia que era un club de atletismo que era la filial de uno que existía ya en Buenos Aires ellos consiguen el reglamento y lo empiezan a practicar los primeros que se adhieren a ellos son talleres el club los gigantes e instituto y el 28 de noviembre de 1924 el año que viene se cumplen 100 años de esta unión nace la federación de básquet de la ciudad de Córdoba de la ciudad de Córdoba tenía una particularidad el basque en esa época que después de cada conversión no sacaba el equipo al que le habían convertido sino que había un salto en el medio de la cancha y los de velocidad y resistencia tenían a Valerio Alania que era recordman sudamericano de salto en alto y les ganaba todos los saltos y les ganaba convertían sacaban salto y tenían de nuevo la pelota ellos varios de los partidos los ganaban a cero ahora las canchas de básquet me imagino que desde el 20 y pico al 30 40 explotaron porque ahí nacieron la mayoría de los grandes pequeños clubes de barrio que hemos conocido nosotros desde chicos si si pero fundamentalmente cualquier club tenía una cancha de básquet no cualquier club pero fundamental porque las canchas de fútbol son más fáciles de armar las de básquet en los malditos claro la de básquet era más complicado pero la mayoría de los que los tenían eran equipos que eran de fútbol y se incorporaban algunos otros exclusivos de básquet pero la mayoría talleres begrano institutos juniors eran los que incorporaban el básquet y muchos de los jugadores de básquet en aquellos años también jugaban en el fútbol ¿qué otro deporte crees que ha sido o que le puede pelear al fútbol y al básquet en cantidad de jugadores etcétera en Córdoba y en historia? bueno no sé si decirte como un jugador el automovilismo fue muy fuerte en popularidad y el boxeo y el boxeo en los primeros años especialmente fue notable porque bueno ahí nace la famosa frase de Córdoba cuna de campeones porque teníamos una cama decepcional de atletas y también teníamos una cama decepcional de boxeadores ¿quién le pone cuna de campeones a Córdoba? vos sabés que no es ni siquiera un cordobés el que hace la frase ni siquiera un argentino sino un estadounidense el autor de la frase Córdoba cuna de campeones es de Federico Dickens que era el director técnico de los equipos de atletismo de Argentina que en el año 26 que ya él ya veía que los atletas cordobeses se destacaban se destacaban en básquet se destacaban en boxeo y cuando llega el momento de armar la selección de atletismo en la federación de atletismo le dicen vamos a llamar de todas las provincias para que pueda formar el mejor equipo argentino y ahí surge la frase donde Federico Dickens le dice sí, está bien que veamos muchos pero ¿sabe qué? por mí traigamos cordobeses porque Córdoba es cuna de campeones pero eso salió en el atletismo está bien el tipo está bien voy a poner a prueba al historiador el tipo lo dijo en una reunión exactamente pero en algún lado alguien lo publicó ¿dónde se publicó? en 1931 recién lo citan a Dickens lo citan a Dickens ¿y dónde lo citan? a ver en la tapa de la revista El Gráfico ah, bien Lorenzo Borrocoto sí el padre de Borrocoto que conoce o sea que la designación nos vino desde la biblia del deporte del siglo XX así es ¿qué era el gráfico? en el 26 lo que hace Dickens es decir la frase pero esa frase circulaba en el ámbito del atletismo no más cuando Borrocoto la escribe en la tapa del gráfico pone la tapa del gráfico Córdoba cuna de campeones y pone tres representantes cordobeses esa frase ya se popularizó a nivel de todos lados y a partir de ahí cada vez que una delegación cordobesa partía a algún campeonato argentino lo que sea iban los hinchas con las pancartas a poner Córdoba cuna de campeones y ahí surgió el cordobeses que somos fantásticos para los apodos hemos puesto algunos nombres que no nos hemos olvidado Junior tiene dos uno de fútbol y otro de básquet así es los poetas del césped y las estrellas blancas bueno y cómo nace eso el tema de poetas del césped es por un gran equipo de fútbol y no se sabe bien si es por el equipo del 43 o del 52 de nuevo algún periodista le puso alguna vez hay algunos que dicen que fue el hermano de Nilo Néder tengo testimonio también de otro jugador Zuliani que decía que lo puso el hermano de Carlos Lacasia y son dos equipos distintos el del 43 tiene más épica porque fue subcampeón nacional de la copa Pedro Ramírez que pierde con San Lorenzo y el otro y al cual me parece que termino adhiriendo yo es en realidad algo mucho más humilde en el 51 Junior se va al descenso y en el 52 gana de punta a punta el campeonato de la B por escándalo y ahí surge aparentemente el los poetas del césped yo no encontré la frase poetas del césped en ningún diario anterior antes de 1952 muchos años más acá en los 60 aparecen las estrellas blancas ¿qué fueron las estrellas blancas? un equipo de básquet sensacional que también no tenía rivales ni siquiera a nivel nacional que la la formaban los mejores jugadores de los que llegaban a Córdoba y hasta en los campeonatos argentinos los reclutó la dirigencia de General Paz Juniors al principio no se los dejaban utilizar en primera porque tenían que pasar un año para poder jugar exacto y entonces jugaban en la reserva es increíble los marcadores de reserva de esos años donde no había triples 163 a 40 todos los partidos terminaban así y cuentan muchos de ellos que iba la gente a ver el preliminar y no se quedaba a ver el partido de fondo eran tan brillantes que hasta esos decime una cosa que otros apodos de equipos o de jugadores han pervivido en la historia del deporte de Córdoba porque de esas me las he de memoria sin ser hincha de Junior hay muchos bueno a Peñarol se los conoce por los millonarios porque cuando aparece el profesionalismo en Córdoba ellos hicieron las dos contrataciones más caras y además su equipo de primera división los uniformaron con camisas de seda en esa época claro y Argentino Peñarol pasó a ser los millonarios Huracán por haber sido el primer club en Córdoba que tuvo iluminación le pusieron los luminosos Argentino Central tuvo la particularidad que le pusieron un apodo increíble la charla y por qué le dicen la charla la charla es porque cuando fundaron el club dijeron bueno vamos a poner 100 pesos cada uno pongamos entre todos para tener la plata para poder fundar un club y en el primer fin de semana uno de los socios fundadores dice no devuélvame la plata porque yo quiero comprar carámelos con eso y entonces uno de ellos le dice no esto es algo serio no es una charla y de ahí vino la charla la charla vamos finalmente ahora vamos a hablar del museo pero antes de hablar del museo quiero que cuentes la maravillosa historia de Mucombo en la década del 70 bueno chico había un álbum de figuritas ¿lo juntaste? sí somos de la época un álbum de figuritas del mundial del mundial 74 si no recuerdo mal en la que los chicos íbamos juntando las figuritas había una difícil por no decir imposible así es yo tampoco tuve Mucombo pero vos sí tuviste Mucombo pero muchos años después ¿y cómo la conseguiste? bueno explicando que tener una figurita difícil era una deslealtad comercial tremenda que solo existe ese motivo acá en Argentina porque yo varios años después pero era lo que impulsaba que siguieran comprando a ver si no salía te faltaba una figura y te compraba 100 paquetes a ver si salía y no salía en ese mundial jugó Johan Cruyff jugaban figuras y nosotros los argentinos queríamos a Mucombo no lo queríamos a Cruyff que era un jugador de Zaire un jugador que no tenía ninguna trascendencia y que de hecho hoy no estaríamos hablando de él salvo que porque era la figurita difícil en Argentina con los años me entero que ese álbum había salido en varios países del mundo pero en el resto de los países del mundo no era difícil se imprimía la misma cantidad y era la misma figurita era la misma figurita solo el mismo nombre la misma la misma la misma editorial Navarrete era todo igual entonces comentando esto con un otro coleccionista uno de Honduras me dice sí y cuál te falta Mucombo yo la tengo yo la tengo tengo dos tres dice ya te la paso no me la vendió en dos dólares tres dólares me vendió y completaste el álbum y completé el álbum cuarenta años después y te la mandó por carta y me la mandó por carta recibí cuarenta años no podiste ir a reclamar la pelota de fútbol claro encima era eso vos juntabas habías gastado una fortuna y te daban una pelota de fútbol que en la tercera pata se pinchaba y ya no existía y perdías el álbum además porque te lo retenía bueno llegamos al momento en el que siendo ya un periodista muy reconocido un historiador muy reconocido viene alguien ahora pero me lo vas a contar y dice che ¿por qué no haces un museo? ¿y cómo fue esa historia? así es mira volviendo a lo anterior de por qué Córdoba es cuna de campeones una vez haciendo para la voz del interior esa nota de por qué era todo eso habíamos convocado junto con Enrique Lobos habíamos convocado a muchos de los familiares de estos porque ya habían muerto la mayoría de ellos aquellos grandes atletas exacto de la década del 20 claro y convocamos a muchos de ellos y nos trajeron cosas increíbles la primer camiseta del Velocidad y Resistencia el chaleco con el que desfiló la delegación olímpica en Amsterdam 28 bueno remeras un montón de recuerdos impresionantes cosas de Berlín 36 y ahí me acuerdo que ante uno de los Balania le digo che pero esto tiene que estar en un museo Balania aquel descendiente de aquel Lugo exactamente no Lugo no gran saltador de gran saltador sí que impulsó un estilo también sí y dice le digo yo che esto tiene que estar en un museo y me acuerdo que él me respondió y la verdad que si hubiese un museo yo lo dono te dijo y ahí me calcé la mochila y dije hay que hacer un museo y fuiste a ver al compañero de de redes cordobesas con el que había jugado al básquet Héctor Campana sí a varios vi un montón de políticos todo incluso bueno con Germán Camerath estuvimos en un momento él hizo el anuncio de que se iba a hacer el museo nunca se hizo nunca se hizo estuve 19 años seguía yo con la carpetita ah 19 años porque esto fue en el 99 y el museo empezó en el 2018 en esos 19 años me cansé de poner pero vos no ibas juntando cosas para el museo no 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 me dieron unas poquitas cosas pero yo no las quería recibir porque no sabía si en realidad iba a funcionar el museo hasta que finalmente hasta que finalmente en el 2017 en realidad me llego cuando Medardo Ligorria asume en la agencia Córdoba de Deportes voy humildemente le llevo la carpetita y me acuerdo que en su tonada detrás la sierra dice sabes que Gustavo somos unos se y después si no hacemos un museo y el fue el que aprobó todo lo impulsó bueno dio las partidas para que se pueda hacer el museo y el museo abrió el 30 de agosto de 2018 y ahí si empecé a todos esos que había visto a lo largo de la campaña periodística que yo había visto muchas de las cosas que había y ahí si los empecé che ahora si sale el museo bueno para más datos el museo está en el estadio Kempes así es funciona de que hora a que hora de 10 a 18 de martes a domingos se ha convertido en el museo de más visitas de la provincia es el más visitado de Córdoba es extraordinario recibimos muchísima gente sobre todo muchísimas delegaciones de escolares y de deportistas de tres meses para adelante ya no tenemos turnos porque yo te vengo prometiendo que voy a ir al museo cada vez que nos hemos cruzado bueno entonces contame por qué yo tengo que ir a ver el museo de del Kempes porque la historia de Córdoba es deportiva es fantástica porque te vas a encontrar un museo que está construido exclusivamente con cosas originales no hicimos ninguna réplica todo lo que ves ahí son piezas extraordinarias de un valor no solo económico sino afectivo y emocional tremendo tener dos camisetas de Diego Maradona del Nápoles transpiradas por Maradona tener la camiseta de la final del mundial 78 de un holandés original ¿la que le cambió Galván? ¿o la que le cambió la que le cambió la de Galván vamos a ver si la podemos conseguir está medio duro pero tenemos la que nos prestó la Cata Oviedo que es de Wilhelmus Janssen está exhibida en el museo desde la inauguración tenemos el auto en el que debutó Oscar Cavalén la vestimenta de Pechito López de Jorge Recalde la medalla de Georgina Bardach bueno es una infinidad las camisetas de Kempes del Nacional 73 de Instituto de Instituto la que hace el primer gol en AFA en un partido televisado ante River ¿esa te la donó él? la conseguimos a través de él pero no es donada la mayoría de las cosas no son donadas sino son prestadas siguen siendo de los mismos deportistas Oviedo no perdió la camiseta la exhibimos nosotros se la tienen expuesta y guardada el día el día que él quiera retirarla la puede retirar un museo mucha gente piensa que es solo guarda cosas viejas o cosas del pasado pero vos como director y el equipo que tenés me imagino ahora es una pregunta una afirmación que están todo el tiempo pensando en ver qué nueva pieza pueden enganchar es así tal cual y de hecho semana a semana andás a la casa de objetos claro permanentemente porque no es estático el museo la historia se sigue construyendo claro y por más que a nosotros nos guste lo que pasó hace 40 50 años pero para el presente las cosas que van pasando hoy siempre seguimos pidiendo en cada partido pedimos la pelota entonces cuál es el último objeto que incorporaste de una de las últimas visitas de independiente nos dejó uno de los jugadores la camiseta bueno la verdad que son muchos objetos pero hay algunos ayer nos dejaron nos iban a dejar no sé si la dejaron finalmente a la pelota del partido de Belgrano River ajá pero permanentemente ya está atento ahora incluso a los grandes acontecimientos que ocurren ahora sí y las vamos pidiendo con anticipación incluso el día que jugó la selección el año pasado le pedimos a Messi y a Julián Álvarez que nos dejaron la camiseta Messi no vino porque contrajo coronavirus y nos mandó con el utilero una camiseta esa sí es de protocolo nosotros queremos soñamos con tener una camiseta de juego de Leo Messi hace unas semanas en diciembre vi a Daniel Alcucci el colega Daniel Alcucci en Nápoles mostrando una camiseta que dicen es la que Belgrano le dio a Maradona y usó Maradona con dos cubacas para Belgrano y está en Nápoles supuestamente la estuve viendo pero me cierra me parece que no es la de y es un misterio donde está esa camiseta y me parece que no es decime una cosa y con esto terminamos ¿qué objeto crees que está perdido en la memoria de Córdoba y que a vos te gustaría encontrar y que estás buscando hace mucho tiempo? esa es una sin duda la camiseta que Maradona se puso para Belgrano sin duda que me gustaría y que ya las vi la de Pelé del Santos cuando vino en el 70 la tuve en mis manos pero no está en el museo hay una de Johan Cruyff del Barcelona también la tuve en mis manos y no está en el museo pero están en Córdoba están en Córdoba no te voy a decir quién las tiene porque no los quiero no los quiero exponer pero sí hay de esas piezas que bueno el mejor como es cazador se le escapa la presa bueno pero me imagino que vos todos los días vas pensando en cómo podés convencer para que te la den estoy sí conseguir sobre todo camisetas antiguas de la década del 30 algo de esas las primeras de Belgrano de Talleres de esas serían una joyita sí he conseguido de Racing del 35 el tema es que en esos años los clubes compraban las camisetas las usaban una, dos, tres temporadas y después cuando renovaban se las daban a los jugadores para que entrenen con esas se hacían hilachas que daba un hilito entonces es muy difícil conseguir de cualquiera de ellos pero soñar con unas de esas sería algo fantástico gracias Gustavo por favor gracias a vos Sergio un placer gracias a vos gracias a vos